Pero ya para de aquí al 2026, aumentar cada tres meses la electricidad, ¿a qué niveles llegaremos con el costo de la tarifa eléctrica? Bueno, lo que se quiere es sincerizar. Lo que hay es sincerizar lo que tú consumes. Lo que hay que hacer es un llamado a la población. Mire, los dominicanos tenemos un gran problema, que cuando las cosas no salen de gratis no les damos valor. Llamar a la población a que aprendan a pagar los brillos, por Dios. Ahorita vienen y sacan un meme, que me lo saquen. Pero hay que aprender a pagar bombillos, hay que aprender a cerrar llaves, porque es real y efectivamente hay un problema. Existe un problema, la energía del país, más de un 90% es de combustibles fósiles. Hay un problema económico con el combustible fósil a nivel mundial y también eso hace que la tarifa, además de la sincerización, pues suban los precios. Es decir, que mientras la República Dominicana no sea capaz de producir su propio petróleo, vamos a tener esas sanzas. No petróleo, yo soy de las que apuestan a la energía limpia, energía alternativa. Este país tiene mucha luz, hay sol y más, tiene mucho viento, tiene mucha agua, salada y dulce. Yo apuesto a eso y de hecho el propio gobierno también lo está haciendo, porque hubo hace unos dos meses, tres, unas licitaciones para plantas, no las plantas de energía alternativa. O sea que también los cambios se van a ver en beneficio de la población.